¿Cómo están malditas perras del mal? No los había visto hace un chingo de tiempo. En este pinche video les voy a decir por qué me caga tanto Facebook. Antes que me digan pendejadas como ¡Ay, es que Facebook es una herramienta bien chingona y nos conecta a todos! ¡No mames, Mateo! ¡Qué amargado! Pues no, están bien pendejos. Para comenzar no solamente entregas pendejamente tus datos a un chingo de corporaciones sin darte cuenta, pendejo. También expones tu pinche vida patética y de cagada con tal de demostrar ser alguien ante toda la bola de pendejos a la que ni le importas ni te importan. Gracias a esta p*** red social, ahora cualquier p***ito con falta de información y sentido común se siente la ch***nería y la b***a. En pocas palabras le hemos dado opinión a p*** gente que opina de la ultra b***a. Yo sé que hay cosas que no están tan de la b***a en Facebook como algunos memes metaleros. ¡Ja, ja! Esto sí está bien cagado. Y aquí algunas personas y situaciones que me caguen el pinche Facebook o como yo le digo, la Matrix Azul. ¡Ja, ja, ja! Ahora resulta que la p***a gente se ofende si no tienes Facebook. ¡Ay, pinche Mateo antisocial! ¡Ay, pinche amargado de mierda! ¡Ay, pinche antitecnológico! ¡Ja, ja, pendejo! Comencemos con todo lo que me revienta las p***as bolas de esta red social de mierda. Luego está la p***a gente que copia los estados de otras personas. Ni siquiera son pinches originales para variar idiotas. ¡Ches borregos! ¡Ay, yes, juebebes! Aquí tomando ando. Aquí pendejeando ando. Aquí fiesteando ando. Ando. Los fieles estamos en extinción. Copia y pega esto en tu muro para que sepan que yo también soy fiel y pueda fornicar. ¡Ja, ja, ja! Gracias, Tlaloc, por la lluvia. Qué bueno que está lloviendo. ¡Ja, ja, ja! ¿Pen-de-? Sí. Luego me cagan todos esos p***os que están compartiendo estados e imágenes todas sexosas, pero en su p***a vida han dado un beso. Seguramente si le dan la mano a una chava, ahí se orgasmearían los p***o. Mi posición favorita es contigo. ¡Ja, ja, ja! La pinche gente que quiere dar lástima con sus p***os estados. ¡Ay, me siento triste! Creo que ya no voy a hacer nada en la vida. ¡Ay, les he fallado a todos! Y nunca falta el pinche p***o que seguramente quiere follar y que te va a escribir algo como... Hola amiga, ¿todo bien? ¿Está todo bien? ¿Por qué pones cosas tan tristes, amiga? Después de esto sigue la clásica p***a que más me zurra las p***as bolas del Facebook. ¡Inbox! ¡Shh, p***os! Pero lo único que no sabes es que esa persona no te quiere consolar ni nada. ¡Te quiere co-! Miren esas m***as, eso sí está bien c***o. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué p***a! No, a mí, ¿a quién se le ocurren esas m***as? Pero bueno, ¿en qué seguía? Luego está la pinche gente que está vendiendo cosas por Facebook y no pone el p***o precio. Pero cuando les preguntas te dicen... ¡Inbox! Creo que se ahorrarían mucho p***o tiempo de estarle contestando a toda la p***a gente si pusieran desde un p***o principio. ¡Lo que vale el p***o producto! Y si a la gente le interesa ya te mandan un inbox. ¡P***o! ¡P***o! Luego está la p***a gente que todo el tiempo se está quejando en Facebook con sus pinches estados de c***a. ¡P***o! O sea, pero tú también te estás quejando todo el tiempo, Mateo. ¿De qué estás hablando? La única p***a diferencia es que yo me quejo en la vida real y no necesito hacerme un perfil en esa mierda y esconderme detrás de una pantalla. Si alguien me caga, se lo digo como a ti. ¡Me cagas! No lo necesito escribir en un p***o muro. ¡Me cagas! Luego están las morras y los morros que creen tener enemigos en el p***o Facebook y escriben p***ajadas así. La envidia de mis enemigos me hace más fuerte. Muchas quisieran ser como yo. Inigualables. A tus amigos cerca. Pero a tus enemigos más cerca. P***o. ¿Quién va a ser tu pinche enemigo a esa pinche edad? ¿Barbie? ¿Ya yo? No mames, idiota. Compartir tu pinche ubicación es lo más p***o posible. Es como para decirle a tus pinches contactos. Mírenme dónde estoy. Le estoy pasando increíblemente de huevos. Pero seguramente está el p***o masturbándose en su pinche cama nada más. Haciéndole pensar a todo el mundo que tiene una vida genial. Y se le está pasando de huevos cuando está de baquetón. ¿Verdad p***o? Luego están los pinches p***o que están presumiendo sus pinches bienes materiales en Facebook. Y todo lo que compran. Aquí endrogándome comprando un carro. Y nunca falta el p***jín que le responde algo así. ¿Qué onda mi Johnny? ¿Dónde estás? ¿Dónde lo compraste? ¿Qué estás haciendo cuando me dejas subir a tu carro? Y el otro p***o seguramente le va a contestar. Inbox. Aquí está tu pinche inbox, idiota. Luego están tus pinches tías que nada más están ocupando el Facebook. Taggeándote en p***jadas donde sale el puto piolín. El puto Winnie Poo. El puto tigre diciendo. Ah, que tengas un muy bonito día. Esas mamadas se veían en Hotmail. No mames, o sea, ya parenle de mamar. Luego está la pinche gente que está pidiendo like por una pinche foto de un concurso que en su p***a vida van a ganar. O que seguramente es un pinche fraude. Por favor denle like a mi foto para ganar un poco de autorrespeto y dignidad. Y la cámara. Y eso sería todo por el pinche video de hoy. Espero que no haya ofendido a nadie porque hoy todo el mundo se ofende de todo, ¿verdad? Y si les ofendió este video, pues ¿saben qué? Me vale pi. Y si ustedes se identifican con alguno de estos pinches ejemplos que acabo de poner. O conocen a algún p***jino o p***jilla que haga este tipo de cosas. Compartan este pinche video y tagguenlo. Y escríbanme aquí abajo en los pinches comentarios, ¿qué es lo que más les caga del Facebook? Nos vemos en el siguiente video, malditas perras del mal. Si no se suscriben, son unos post-sales. Nos vemos, perras del mal. Soy un amargado, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!